...el presupuesto, eso se debasta de talento, háganlo que les gusta, hagan eso. Es cierto, aprendamos a hacer free, aprendamos a demostrar todavía nuestro ki. Aprovechemos que estamos aquí, aprovechemos que Dios nos dio el don de fluir. El don de fluir siempre al mando, yo estoy al mando y por eso es que ahora estoy rapeando. Hace unos meses ni siquiera estoy batallando, pero mi vida la fluyo siempre improvisando. Siempre improvisando y eso es verdad, disculpa que a veces puedo tenderme a trabar. Pero es normal porque eso se trata del pretty style, como lo diría el poquimán borrada. Y da fortuna porque seguras el pretty style y llegas hasta la luna. Obviamente tú te trabas tanto, eso está bien, equivocarse, muchas, perfectas, ninguna. Eso es cierto y no me cambio de bando porque lo disfruto desde el día hasta cuando me muera. Por eso es que ya voy llegando y a la luna con rap estamos conquistando. Rap estamos conquistando inteligentes, haciendo siempre el rap consecuente para que lo escuche toda la gente. Manos arriba pa' que se sienta caliente o en la pieza. En todo el ambiente manos arriba mis hermanos, que el rap siempre suena cada día más bacano. Por eso es que ya no me espero porque igual lo gano. NG es un sample de rap bogotano. El rap bogotano reacciona, me gusta como rapeas, me emociona. Por eso siempre hay que diferenciar las batallas, nunca hay rivales, aquí hay personas. Última. Aquí hay personas, aquí hay respeto, también hay prólogos, también hay parapetos. A veces incluso nos falta el presupuesto. Arriba la gente también de Ibaqueto. Ese ruido que se escucha hasta Ibaqueto, hasta Bogotá, fuerte, fuerte, un aplauso. Ustedes que chingos, no hay réplica. Estamos, vamos desde arriba. En 3, 2, 1, se la lleva Angie. Tercer rincada. Por favor, Angie.